Me ve, no sé si hablo mucho español Si entendés cuando digo mi amor Comemos y me entendés mejor Solo tenemos que gustar Quieres que caigan tentaciones Mira cómo me pones Ese acento que tienes No entiendo mucho pero vente Baila, baila, baila conmigo Baila, baila y yo te sigo Pégate, suéltate No te me vayas y la canta de volver Por eso baila, baila, baila conmigo Baila, baila, que yo te sigo Bésame, solo una vez Así tengo un motivo pa' volverte a ver Sinceramente, debemos que esto fluya No sigue dando la mente Tenemos toda la noche Pa' que me enseñe este enfrente Todo lo que siente Me bule que no tiene nada de inocente Como un peligro que no quiero hablar de amor Que soy contigo Tengo que pasar mejor Tranquil, regalo así Quiero quedarme aquí Pégate, ven a mí Pégate, ven a mí Baila, baila, baila conmigo Baila, baila y yo te sigo Pégate, ven, suéltate No te me vayas y la canta de volver Por eso baila, baila, baila conmigo Baila, baila, que yo te sigo Bésame, solo una vez Así tengo un motivo pa' volverte a ver Te voy a dejar Mi número solo tiene que llamar Y cuando me eches de menos Que yo le voy a llegar Baby, aunque me quede lejos Baila, nena es de otra ciudad Pero le corre mi flow Tenía curiosidad Y un beso me robó No nos tenemos que hablar Si con mirarlo nos entendemos Yeah No entiendo mucho pero Baila, baila, baila conmigo Baila, baila y yo te sigo Pégate, ven, suéltate No te me vayas y la canta de volver Por eso baila, baila, baila conmigo Baila, baila y yo te sigo Pégate, ven, suéltate Así tengo un motivo pa' volverte a ver Pégate, ven, suéltate